He 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 he, ¿y qué? Paz chabler, ya bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Continuamos con el DLC de Perdido en Marte Y vamos a ir a por ese núcleo de energía que tenemos aquí delante, ¿vale? Seguimos avanzando en el mapa, ya lo sabéis Aquí tenemos, aquí podéis ver un recuento, ¿no? De todo lo que llevamos hasta ahora Y bueno, llevamos la mitad de reinas Llevamos 14 de 19 terminales 9 de 12 partes del cuerpo de Hark 12 de 5 anomalías geotérmicas Vamos a hacer una hora La tercera Llevamos 3 de 6 desafíos de Clash, Nixon y 8 de 28 notas, ¿vale? Las notas he estado recogiendo algunas Y seguramente para el último episodio ya las he recogido todas, ¿vale? Para así en el último episodio pues tenerlo todo listo Vale, voy a pasar Ahí hay defensas de Erna Así que paso Uf, ahí hay uno de estos tochos y de élite Madre mía, vamos a pasar completamente Vale, me han disparado, ¿no? Sí, parece ser que sí Parece ser que me están disparando Que vienen detrás mío, pero paso Nos metemos aquí en el geyser este Y vamos a irnos a otra alucinación de Nick A ver qué nos toca ahora Ya hemos tenido una en el búnker de John Seed Y hemos tenido otra en la que atacan a la familia de Nick Y ahora parece que estamos en Marte Bueno, sí, un poco así de montaña Bueno, esto es de la secta también Menudo viaje Estoy en la hacienda del cabrón de John Seed Pero está muy cambiada Digo, es como que estos gases se meten en tu cerebro y juegan con tus sentimientos Como mi deseo de haber visto como ese cabrón moría lentamente Podría matarlo mil veces y aún así serían pocas Vale, baja por blaster del desastre ¿Cómo? Vale, a ver Un poco mierda esta pistola, ¿eh? Vale Vale, va cambiando de arma Vale, vale, vale Vamos cambiando de arma Vale, interesante Vale, vale, vale Es interesante esto, ¿eh? Hostia, es que ha sido eso Vale, ha sido aquel de allí Vale, vale, vale Tío, madre mía No he escucho nada, tío Con tanta explosión Vale Voy a tener que matar al de allí seguramente Vale Tío, madre mía, ¿eh? Esto es una maldita locura Joder ¿Por qué ellos ven y yo no, tío? Vaya tela Hola, ¿alguien más por aquí? No, voy a moverme porque está allí el de... El del cohete Vale ¡Muere! Aniquiladora Nada como la emoción de empalmarse A base de matar al mismo tío Una y otra vez Vale ¿No ha notado ese? ¡Muere! Vale, no muere ese de allí, tío Vale, me voy a bajar Vale Cascanoeces Cascanoeces no sé cuál es, la verdad Es una pistola Vale, no es una pistola láser Vale Remátalo ¿Alguien? Voy a remontarlo Con el guante de energía Vamos Vamos, tío Vamos a reventarlo Madre mía, ¿eh? No ha estado mal esto, ¿eh? ¡Muere! ¡Joder! ¿Ya? ¿Queda alguien? Eso me imaginaba ¿Te sientes mejor ahora que has hecho limpieza en tu realidad virtual? Ya Ya te digo Muy bien Ese es mi chico Ahora vuelve Vale, pues vamos a pillar el núcle de energía Y con esto terminamos Este... Geyser Esta alucinación Bien, bien En la hacienda de John Seed Y lo hemos reventado Pues alguna que otra vez, ¿eh? Alguna que otra vez lo hemos matado Parece ser Vale, pues bien, bien, bien Está, está Bastante, bastante bien esto Vale, pues Sigamos Sigamos Supongo que ahora iremos a otra terminal A restablecerla Y... Y ya veremos Ya lo hacemos, tío Habrá que ir avanzando Y ver qué encontramos No sé cuántos episodios queda, la verdad Pero queda bastante del mapa, ¿eh? Realmente No sé, sinceramente No sé cuánto puede quedar del... Del juego, ¿vale? Ya... No sé, lo iremos viendo Quizá dos episodios Quizá tres No creo que más de tres, ¿eh? Tampoco queda tanto Pero bueno Dos, tres episodios más Y quedan Y tengo ganas de ver Si hay algún final Imagino que habrá algún final ¿No? Habrá algo especial No lo sé, la verdad Eh... Vamos a ir... Aquí A esta antena de aquí Tenemos ahí un desafío De Clash Nixon Vamos a activar primero esto Eh... Que no sé si... No es una antena Creo que es un centro Eh... Vamos a restablecerlo Y después Iremos a... A la acrobacia esa De Clash Nixon Que espero que no sea muy chunga, tío Esperemos que no A ver, estoy mirando Estoy mirando el camino A ver qué podemos hacer Habrá que volar por aquí, tío Sé que me están disparando y eso Pero... Paso En serio, paso completamente Vale, aquí puedo hacer parada Subimos otro tramo Subimos otro tramo Hasta aquí Vale Y desde aquí Venga Subimos aquí al último El último trozo Venga ¿Me están disparando por detrás? Sí Ya no Vamos a subir Vamos a subir Vamos a ver Por qué vamos a subir Vamos Encuentra y reinicia el terminal Vale 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 Lo tenemos aquí A ver ¿Quién me está disparando, tío? Este es uno Y hay alguien más disparando, eh Ah, joder Si están ahí Oye, ¿dónde está el...? ¿Dónde está el... ¿Dónde está el Ark? Ark dispara Vale Voy a reventarlo primero Porque puede que ahora salgan más enemigos Y mejor estar libre Y que no se junte todo Oye, tío Podrías morir, eh Venga, fuera Vale Vale Bien Vamos a interactuar con esto Vale Los nidos son estos Dispara los nidos Eh... Vale ¿Dónde más hay? Bien Cinco Esto... Esto es que no parece que sea un nido A ver Por este lado no se ve, tío Voy a tener que bajar Tantos nidos me ha venido a la cabeza una cosa que nunca me acuerdo de buscar Erna ¿Cuánto tiempo dura un huevo después de caducar? No entiendo tu pregunta, Herk Por favor, céntrate en tu misión Nada, da igual Fijo que sí y me lo habría dicho Ahí lo dejo Siete Y vale, viene por detrás Vale Funcionalidad del terminal mínima Recarga en curso Vale Y mientras lo descarga en curso Hay que reventar a esta frente, ¿no? Venga Vale, tío Ese es para escapar Wow Han explotado Oye, tío Si no se van a quedar aquí todos No les disparo Vamos a hacer que se acabe a esta gente En lo que yo Activo con el núcleo de energía Vale Ojo ¿Qué es esto, tío? Wow Menudo terremoto, tío Estaba temblando aquí todo Vale Reestablecido el terraformador Vamos al 75% Detecto un aumento de la estabilidad Una mayor funcionalidad Y un pico en mis capacidades Pero necesito más Debes darme más Los arácnidos nos llevan la delantera Y se preparan para la invasión Nos quedamos sin tiempo Mira Si no lo suelto, reviento Es que no le veo el sentido a nada de esto Y no tienes por qué Solo tienes que hacer lo que yo te diga Tío Tiene más razón que un santo Erna está como mucho más evolucionada Tronco Ella sabe cosas Vamos a pasar A ver Se acabó la terraformación Este es el único terraformador Que queda operativo Los otros tres Han sido reducidos hasta Tarra Y las reinas arácnidas Han llevado sus núcleos de energía Es cuestión de tiempo Que a este le pase lo mismo Ya que no consigo contener sus ataques Algunos de los arácnidos Vuelan y escupen una sustancia corrosiva Que al concentrarse Lo disuelve todo Será mejor que no me quede por aquí Vale Y no me pongas en evidencia Joder Navegación robótica autónoma activada Los robots ya pueden desplazarse por el planeta Están programados para protegerte Toma ya, joder No hay nada como unos refuerzos En serio Se pueden mover los robots Por lo que dice Es interesante Dice que se pueden mover los robots Y que están programados para protegerme Espero que así sea Ahí que tenemos una acrobacia Clash Nixon Venga, vamos a hacerla Espero no repetirla mil veces ¿Vale? Me encantaría no tener que repetirla mil veces Ahí va A ver El auténtico Big Bang A ver que dice Bueno, que sí Que sale despedido hacia el espacio Vamos a meter más otra vez Vamos a leer lo que Lo que pone ahí A ver El auténtico Big Bang Corta el viento a toda velocidad Con la sutileza adecuada Y tal vez Solo tal vez Seas capaz de replicar La aducinante Llega de Clash a Marte Vale, vamos a ir con el traje aéreo Me imagino Aquí no hay vehículo Ya lo habéis visto Que no queda otra Traje aéreo Y un poco más Solo alas espaciales Llámanos como quieras Va a haber murciélagos por aquí No lo sé Lo que no voy a tocar es El arriba y abajo Tío Solo voy a mover Derecha o izquierda Vale Que es como Lo hice En el último ¿Voy a pasar a la altura buena? No, no voy a pasar a la altura buena Tío, he bajado un poco Va a ir para la izquierda, ¿verdad? Sí Ya empezamos Ya empezamos, tío Si no hubiese bajado un poco la altura Habríamos llegado ¿Qué pasa? Que si no bajaba a la altura Yo creo que me saltaba ese A ver, a lo mejor A lo mejor Tengo que saltarme ese Vale, a lo mejor Ese está puesto ahí Pero, pero Tienes que saltar No voy a tocar No voy a tocar arriba y abajo, ¿vale? Solo la dirección Solo de izquierda o de derecha Porque es que no entiendo nada Vamos Venga, va Vale No voy a bajar, ¿eh? No voy a bajar Si me salto este, me lo salto, ¿eh? Le ha pillado el tranquillo Es que lo pilla por arriba del todo, tío Se acabó el tiempo Oye, tío ¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo que se acabó el tiempo? Pero, ¿cómo que se acabó el tiempo? ¿Y qué hago para ir más rápido? Eh... ¿Qué dices, tío? Pero, ¿cómo que se acabó el tiempo? No entiendo nada Me he quedado sin tiempo ¿Y cómo voy más rápido? ¿Se puede saber cómo voy más rápido? He bajado mínimamente Vale Vale, estoy moviendo Estoy moviendo arriba y abajo, ¿eh? Estoy moviendo arriba y abajo No sé si es lo adecuado Sí, sí es lo adecuado ¡Uf! Pensaba que no llegaba ese último ¡Madre mía! ¡Uf! Vale, 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 vale Lo hemos echado a la tercera Lo hemos echado a la tercera La segunda me he quedado sin tiempo, tío ¿Qué dices? Me he quedado sin tiempo ¿Qué dices, tío? No, no entiendo nada En fin, el auténtico Big Bang Ahí lo veis Una nueva acrobacia de Clash Nixon Y aquí tenemos una nota de Larry Que vamos a leer Oye, tío, qué pesados son los arácnidos, ¿no? Zona antigravitatoria Mientras recorría unos fosos al norte Me encontré en una zona saturada De partículas de polvo La refracción provocó un efecto azulado Precioso Todo un espectáculo La verdad es que me tiré demasiado tiempo mirándolo Y no me di cuenta del peligro Que aceptaba la vuelta de la esquina Vale, pues... Pues ahí tenemos eso ¿Y aquí qué tenemos? Pues... Tenemos esto, que no sé lo que es Miran a Dios Y... El arte de desaparecer Vamos a irnos de aquí, ¿no? Vamos a irnos de aquí Vamos a avanzar... Pues hasta aquí, ¿no? Parece lo más cercano Centro de investigación de... Emolium Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá ¿He caído en la arena? Puede ser que sea Madre mía, como he subido ahí, ¿no? He subido muchísimo ahí sin querer Joder, si yo he caído, tío He caído y cuando caes sales disparado, tío No me preguntéis por qué Cuando saltas contra una pared Sales rebotado No me preguntéis por qué Es que no tengo ni idea, tío No tiene mucho sentido eso A ver, voy a seguir avanzando Por aquí abajo, tío Me están disparando desde atrás Tengo enemigos aquí delante Pero me da bastante igual Ha aparecido aquí una vaca, tío ¡Hostias! Bueno, vamos a irnos aquí Ah, cinturón antigravedad desactivado Vale, que esto es una zona antigravedad ¡Hostias! Pues eso no me mola Eso, eso me mola a cero ¡Hostias! ¿Qué es lo que me ha disparado? ¿Qué me está disparando, tío? ¡Madre mía! Por favor, tío ¿No decía que los robots de Erna Iban a ayudarnos, tío? Que iban a estar por todo el mapa Pues yo no los veo Reinicio al terminal Claro, reinicio al terminal No, no, sí, suena bien Pero ¿dónde está el terminal? Esto aquí, yo no sé si es arena Tiene toda la pinta ¿Dónde reinicio al terminal? ¿Aquí? ¿Qué hacen que le han herido? Revéntalo No, 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 sí, está muy bien Vale, eso es arena, ¿vale? Ya está confirmado Vale, y ahora hay que buscar Hay que buscar alguna entrada o algo, ¿no? ¿Cómo reinicio el terminal? ¿Dónde reinicio el terminal? Seguimos sin el cinturón Estas zonas siguen en cinturón antigravedad No, 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 sí, sinceramente no sé No sé, dice ahí Reinicio al terminal ¿Y el terminal dónde está? Es que no sé, tío Estoy aquí un poco Es que no entiendo nada Reinicio al terminal A ver, ahí se ve algo en la imagen Ahí en la imagen se ve como Se ve como algo rojo, ¿no? Vale, se ve que está como Como en la montaña Vale, se ve como que en la montaña hay algo No sé por qué zona Creo que es por esta zona de aquí Vamos a mirar Pero es que no, no sé Se ve como una entrada roja, tío O será el láser, eso o algo No tengo ni idea Vamos a mirar alrededor de la montaña A ver si vemos algo Y el terminal se enciende por aquí, ¿no? Claro, el terminal se enciende por aquí Coño, festival del sable láser Ándate con ojo Hay que llegar al segundo piso Como se ha hecho toda la vida O sea, escalando ¿En serio, tío? He pasado por ahí agachado Igual me tengo que deslizar No lo sé Vale ¿Qué es eso, Tron? Este lugar contiene más lefa que mis calcetines Es el laboratorio de conversión de lefa espacial O algo parecido Mira cuánto pringue Parece que Erna estaba empecinada en guardar esto bajo llave Ya te lo he dicho Esto es solo puro Lo hacen los cangrejos Es como lo de las abejas con la miel Solo que esto parece más bien lefa ¿No será por eso que están tan cabreados con nosotros? Nigga ¿Insinúas que esos cangrejos espaciales No están obsesionados con la aniquilación interplanetaria Y que solo se están vengando de Erna Porque les quitó algo que les pertenece por derecho? ¿Tan disparatado te parece? No es que sea disparatado Es que es una gilipollez Esas ideas mejor guárdatelas Que me vas a hacer quedar mal delante de Erna Sí Lo que tú digas A ver, estoy mirando He probado a subir desde allí Desde allí no se puede subir Ahí no voy a llegar ni de coña No sé de dónde tengo que subir desde aquí ¿Allí? ¿Allí voy a llegar? Pues no estoy seguro No estoy nada seguro de llegar allí Ahora sí puedo llegar ahí Vale, desde allí Vale, a ver Vamos a intentarlo Vale Parece que es por aquí Vale, vale Parece que es por aquí Vale Y desde aquí Pues supongo que Hay que llegar hasta allí Vale Bien, lo tenemos Vale Ahí está bien, tío Mola eso Mola eso ahí con los láser Tío, mola bastante Vale Establecemos esto El centro de investigación De Emoleum Y ojo a lo que ha dicho Nick Eso de que igual los aránicos Están vengando De De que Erna Es robarse De Emoleum Igual no es ninguna tontería A mí no me parece ninguna tontería La verdad Vamos a ver Qué Que es lo que podemos comprar Nos han puesto ahí Una nueva mejora Que es La bolsa de menudillos Almacena más Feromonas, cangrejiles Y corazones de reina Es que Es asquerosa Y blandudia Pues muy bien Pero bueno La vamos a comprar Igualmente Y por cierto Vamos a mirar Si hay algún arma Seguramente Si hay algún arma más Tenemos la apisonadora Tío Esta escopeta La vamos a comprar No sé si es mejor Que esta Tiene más alcance El incernador Es para meter más de cerca Es para meter más de cerca Y estos son Son pistolas Teniendo este Este es el mejor Tío Teniendo esta pistola Láser Estos son pistolas Bueno Son lanzacohetes Realmente Son lanzacohetes Tío Vamos a comprar Un lanzacohetes En vez del láser La hemos probado antes Lo habéis visto A ver Este arma dispone De dos modos de disparo El primero dispara Todos los proyectiles Y golpe Mientras que el segundo Dispara los proyectiles En uno en uno Para cambiar de moda Abra el selector de arma Selecciona el arma Y pulsa cuadrado Probémoslo Vale Supongo que eso será Uno Y esos son todos Vale Mejor de uno en uno Mejor controlar yo Que es lo que está disparando Bueno Vamos a tener arrancar nervios Y el reviento pelotas Aquí a mano Bien Pues vamos a Bueno Claro Es que esto sigue siendo Una zona antigada Vale Pues Uff Por un momento he pensado Que me iba a hacer daño Con la caída Pero no Aquí tenemos dos núcleos de energía Vamos a ir a por ellos Vamos a ir a por ellos Los tenemos Por allí Se ha hecho de noche No me gusta nada esta gente Están los robots R disparándole Pero no lo están haciendo mucho A ver No voy a ir por toda la arena Porque si no Voy a encontrar A mil cangrejos Esto Pero Si me han visto Me han visto Pero me da igual Voy a pasar completamente Tío Bueno Igual no lo debo pasar Completamente Que allí hay Allí hay cosas Allí hay una reina Claro Es que Igual no tengo que pasar Porque allí hay una reina Así que Me conviene reventar A esta gente Me conviene reventar A esta gente Y no meterme ahora Reventar a una reina Y además a esta gente Porque me van a seguir Vale Terminando Nos tenemos que meter Directamente Vale Esa es la reina Si, si, si Esa es la reina Joder ¿Cabado desde allí? Si, si, si La reina trae algo Desde donde sea Desde donde sea Te da Pero que son dos reinas ¿O qué? Si, son dos reinas Vale Esto creo que lo leímos En una nota de Larry Que eran dos reinas Que había juntas Y que eran invencibles A ver No creo que sean invencibles Pero sí complicadas Vale Os comento Estoy disparando desde aquí Sin acercarme Porque aquí hay arena En la arena Van a empezar a salir cangrejos Estoy metiendo desde aquí Desde francotirador Y la verdad es que esto Mete bastante Así que Sin problemas Esto podría meterle Con el arrancan En los reinas también Vale Se ha escondido una Se ha escondido una Es que estoy mirando Vale Habría que meterse un poco Vale Aquí se va el traje Tío Aquí se va el traje Vale Vamos a meternos por aquí Vale Ahí hay una reina escondida Y la otra está ahí Vale Esto no Me han calentado el arma Joder Joder tío Joder tío Entre las dos Los pequeños Esto que vienen aquí A explotar Y todo Tío Vale Vamos a mandar Vamos a mandar a Jaret Que a reventar a ese Joder tío Me ha dado Mientras estaba ahí Saltando en el aire Me lo da locura Tío Las reinas Tío Es que Te están disparando Todo el rato Tío Métale a esa Que le meta a esa A ver si esa se esconde Tío Vale Vale Ese parece que no se va a esconder Esa reina de ahí Vale Vale Tranquilidad Con tranquilidad No Es que no tengo Las alas Ni tampoco tengo el arma Vale Esta está a punto de caer Vale Esta ha salido Vale Ahora nos quedamos Solo con una reina Es mucho más sencillo Joder tío Me ha calentado el arma Me ha quitado el cinturón Venga Algo más Hostia Es que me ha salido aquí Pero por qué me sale Este aquí delante Muere Tío Madre mía Que no me lo culo Vale Voy a meterme Voy a meterme Un Unas vendas Este va a explotar En la cara Vale Venga Va 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 Esta tiene que caer Ya Tío Venga Que te he esquivado Eso Y venga Vas a caer ya Fuera Vale Una reina afuera Una reina afuera Queda otra Queda otra Que está Bueno pregunto No sé dónde está Reina eliminada Ahí está Y aquí está la otra Venga va Joder Me ha calentado el arma Mira vamos a meterle Pum Vale Creo que lo hemos metido fuerte Vale vale Voy a esperar Voy a esperar Porque la escopeta realmente Tío Le voy esquivando Tío Le voy esquivando Y le he metido ahora uno fuerte Vamos Pum Vale No mete mal No mete mal No mete mal Vale Aquí tenemos una nota de Gary Ahora lo veremos Vale La verdad es que estos son bastante molestos Vale A ver De dónde apareció la reina Se mata la reina No no Se mata la reina Está muy bien Pero Vamos a reventar eso Vamos a reventar eso Ahí está ¿Dónde vas? Ahí va eh Fuera Bien Buenísimo Tío Hemos eliminado a los dos Bien Tío Vale 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 Listo Las dos reinas fuera De verdad Es una pena Que no haya más gente Para que vean Cuánto volamos Eh Sí Realmente sí hay más gente Tío Yo por lo menos Estoy subiendo a YouTube Sí que hay más gente ¿He saqueado a la reina? No No lo he saqueado Pues sí Vale No lo dejan saquearla Así que entiendo que sí Que sí Lo he saqueado Vale Pues tenemos aquí Una nota de Gary Vamos a leerla El ABC Aracnido Una ha caído He matado a una Bueno Fueron los robots Su puntería es muy superior a la mía En cualquier caso Irna está encantada Quiere que la diseccione de inmediato Esta me la llevo al laboratorio A la mesa de operaciones Vale Pues Aquí no hay una Aquí hay dos Y son bastante molestas Eh Son bastante molestas Tío Las dos a la gala La verdad es que Es complicado Pero bueno Eh Hemos podido Hemos podido con ellas ¿Dónde nos vamos a ir ahora? Pues Es una buena pregunta Llevamos 30 minutos Vamos a seguir un poco más Y lo siguiente va a ser Este almacén de robots Venga Vamos a ir para allá Lo tenemos aquí a 200 metros Sé que estamos yendo por toda la arena Pero bueno Acabamos de reventar a dos reinas Eh En principio no debería salir nada Tenemos aquí esto No puedo llegar a nada Y vamos a irnos para allá Claro La teoría es que Al matar a una reina Estás un rato Sin que te salga nadie la arena Esa es la teoría La práctica es que te sale uno Ah Es una león Va Muere muy rápido Pero está ahí molestando Aquello yo quiero que no haga una vaca Los cangrejos han dejado este sitio Hecho un asco Sí, supongo Vamos a matar a ese de ahí Hay más Pues nada Pues morís todos Joder Joder que ese Hark tío Eso Había un barril Vale Nota de arriba Vamos a leerla Plan de contingencia El centro de control está al máximo de capacidad Voy a guardar los demás robots En el apacén nuevo hasta que llegue el lanzamiento Conviene tener un plan de contingencia Y debería haber reservas de sobra Luego me pondré con un sistema de seguridad Para mantener a raya A los arácnidos Vale Aquí tenemos esto Vamos a reiniciar el terminal Y vamos a ver que tenemos que hacer Vale, hay que proteger al robot preparador Me parece correcto Mirad la cantidad de robots que hay aquí Es una locura Vale Lo que estoy viendo es que hay que protegerlo Pero realmente Me atacan a mí Entonces no sé que hay que proteger exactamente Hostia Que se ha plantado desde aquí Pero tú que haces aquí Boom Fuera Hostias Me matan tío Vale Igual ahora se le están atacando a él Oye tío Mirad la cantidad de enemigos que han salido Oye tío Que me revientan Pero que me revientan Si Me ponía ahí que te usaré el corta rollos Si Ahora lo voy a usar Madre mía tío Cuantos enemigos Por favor Cuantos cangrejos Tío Que pesados los cangrejos Tío Y no paramos de matar cangrejos Y siguen saliendo cangrejos Tío Y millones de cangrejos Madre mía Que locura Por favor Vale Vamos a usar ahora el corta rollos Y Vamos a empezar a reventar aquí a esta gente A ver Antes de reiniciar nada Y que empiecen a venir en oleadas Vamos a matar a los que hay Que es lo mismo que hemos hecho antes Que yo no vi Vale Y aquí creo que había otro O es el mismo que ha subido Vamos a pensar que es el mismo La nota Vamos a leerla Es la misma de antes Vamos a pillar los barriles Vale Con la tranquilidad Con la calma Y ahora Activamos un corta rollos De esos Y empezamos a reventar Cangrejos Vale Con la calma Pillamos todo Y ahora que está todo pillado De hecho vamos a pillarle a este También Y ahora que está todo Sí, diría que está todo Venga Vamos a interactuar Vamos a Vamos a esperar aquí a este hombre Vale Robor reparador Aquí Ya Preparando esto Vale Tenemos aquí vendas Tío Tenemos compañía Protege al bot reparador El bot no puede luchar Y efectuar reparaciones Al mismo tiempo Ayudemos a nuestra coleguilla Vale Ayudamos aquí A quien haga falta Todavía no voy a activar nada Más cangrejos espaciales Ya sí Lo he activado ya Vale Lo he activado con tiempo Porque viene este Muere Tío No muere Es que No muere No muere Le estoy metiendo seguramente Con el arma Con más daño Y no muere Es una maldita locura Vale Se me ha acabado Creo el corta rollos Vale Vale No te dedicas No te dedicas a hacer el agua Y admiras lo bien Que se le da a su trabajo Dios Dios Tío La cantidad de amigos Que hay aquí es una locura Vale Ya está Ya está completado ¿No? Vale 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 Voy a activar el núcleo de energía Vale Ahí está Uf Tío Vale 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 Bien He tenido que usar dos corta rollos Para los tochos que venían Pero bueno Vale Vale Vemos por aquí Vemos por aquí No sé Otro robot Vale No tenemos aquí una impresora 3D Y eso Vaya En serio Que pesados son tío Los cajas de cosas Estas Como veis ahora Hay muchísimos robots Seguís parando Pero claro Eso es en esta zona Como te vas de aquí Ya desaparecen completamente Voy a pillar eso 106 Vale Está bien Lo que estoy buscando Es lo que decía Una impresora No sé si hay alguna impresora Por aquí No Esto no es una impresora Esto no es nada No hay ninguna impresora Por aquí Tío ¿En serio? Vale Vamos a hacer una cosa Es que me gustaría Pillar las mejoras Las mejoras esas Que habéis visto Pero bueno Da igual Vamos a ir A por este núcleo de energía ¿Vale? Este núcleo de energía Que hay aquí en medio Que imagino que será una reina Y vamos a dejar el episodio con eso Ha ido por la arena Vamos a pasar de la arena ¿Vale? Sí Creo que es lo mejor ¿Qué es eso que hay en medio? No, no, no No me jodas Tío He activado eso sin querer Joder Pensaba que los primáticos eran abajo Y no, no es abajo Vale, es un barril Vale, he activado uno de estos Que me hacen invisible Es decir Que si vengo por la arena No me hacen nada Soy invisible Lo que pasa es que La invisibilidad se acaba también A ver Vamos a pillar las alas No voy a llegar por muy poco Venga ¿Cuántos cangrejos van a salir? Uno Vale, mientras hago sea uno Vale No sé qué es eso, tío No tengo ni idea de lo que es eso Ya lo veremos O no, tampoco parece nada Parece como un robot O como No sé, algo que hay en medio Lo habrán reventado Los arácnidos Como todo Vamos a ir a este geyser, ¿vale? Hemos hecho ya tres Este sería el cuarto Y son cinco Solo nos quedaría uno Pero todavía nos queda Todavía nos queda Una buena parte del mapa Diría Sí, todavía nos queda Una buena parte del mapa Pero por lo menos Dos episodios quedan, ¿eh? No hemos pillado Ninguna parte del cuerpo de Hark En este episodio de hoy Quedan tres aún Ya las pillaremos No quería saltar tanto, tío Pero hay veces que cuando saltas contra una pared Tío, sales rebotado No me preguntéis por qué, la verdad Vamos al geyser este Cuarto de cinco Cuarto de cinco Penúltimo Ya hemos estado En el búnker de John Seed Hemos estado Recibiendo un ataque De los sectarios De... Y en el último Pues, ¿qué hemos hecho hoy? Hemos reventado a John Seed En la hacienda de John Seed En la hacienda Seed Creo que se llama Sí La hacienda de John Seed Básicamente Y ahora Pues No sé muy bien ¿Dónde estamos? No No me huico Un descubrimiento impactante Veo a la casa de Larry La casa de Larry La casa de Larry Larry y el de las notitas Dios, ¿qué es todo eso, tío? Estoy en lo de Larry Y hay rocas flotantes Y una antena enorme En el cielo Esto no tiene ni pies ni cabeza Hostias, espérate Que Larry es el Larry es el loco, tío Larry... Bueno, el loco El... Sí, sí El loco, podríamos decir Tío, no sabía que Larry Era el de la historia, tío El de la historia original Quiero decir No sabía yo que esto tenía esto Que tenía para fijar objetivos ¿Qué arma es esta? Esto es el Cascanueces, tío El Cascanueces tiene esto, tío No tenía ni idea De que el Cascanueces tenía esto Vale 6 de 12 Eh, que me está disparando Me están disparando A una vez Vale Vale Aquí tenemos esto Vale, joder No sabía que Larry era este de aquí, tío No tenía ni idea Pues mola, tío Pues mola, tío Mola, porque Larry desapareció ¿Quiere decir que hoy apareció en Marte? Pues... Igual 11, queda uno Queda uno Aunque esto... Aunque estoy viendo que hay más de uno, eh Hay más de uno, eh Hay enemigos o más Pero, ¿por qué explotan los santitos? El gore vende Hay santitos en la antena Hay que llegar arriba del todo Ay, madre Joder Hay que subir esa antena Que tu subconsciente está haciendo de las suyas, tío Puestos a adivinar Diría que la antena representa a tu hija Y los santitos a sus futuros pretendientes Por tanto, su terminal debe de ser Ya tú sabes ¿Entendido? Madre mía, tío Las cosas que dice Harry, de verdad Hay veces que son increíbles Vale Ha salido como ahí dentro Vale Tampoco hace falta que los mate a todos, ¿no? Ah, bueno, sí He dicho que se acabó con los santitos Vale Tendré que acabar con los santitos Para que se desascriben sus campos de fuerza Venga, ¿dónde vas, crack? Voy a pillar estas vendas A ver, tío ¿Es que han salido más santitos o qué? ¿Veis lo que os digo? Están saliendo de aquí dentro ¿Pero puedo subir? No, no puedo subir Pero, tío ¿Tienen dejado de salir santitos ya? Ah, vale, vale Joder, que tenía que asegurar el primer nivel Vale Y ahora puedo subir Vale Vale, vale, vale Correcto Eh, tengo que subir un nivel más Sí Tengo que subir un nivel más ¿Qué es aquí arriba? ¿Me han tirado un cohetazo? ¿Me podría bajar, joder? Hostias Ese me ha dado, ¿eh? Vale Vale, muerto este Vale, tengo que matar a 10 Hostia, ¿me ha dado en serio, tío? Voy a ponerme una vez, no, tío Vale, ¿puedo disparar un poco más rápido? Lo que pasa es que, claro Se calienta el arma Joder, le he metido dos Y no ha explotado a este hombre Ocho, venga, va Vale, ya he metido unos cuantos Vale Sigamos subiendo Claro, tío Tú sube Representa el marcha Y el esfuerzo que supone ser un buen padre Vale Y ahora desde aquí, pues Vamos, desde aquí ahora Buena pregunta ¿Cómo se sube? ¿Aquí puedo subir? Vale, sí Vale, me está disparando desde arriba Vendría que subir, ¿no? Bueno, voy a intentar subir Para apurarme a la misma altura Vale, 4 de 8 Vale, aquí tengo que matarme dos ¡Hostias! No me jodas No sabía que se me había cargado el arma Vale, ya han caído unos cuantos 6 de 8 6 de 8 6 de 8 No veo más 7 de 8 8 de 8 Venga, va Perfecto Oye, mola esto, ¿eh? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me han tirado? No me preguntéis por qué Me han tirado, tío Estaba quieto Estaba quieto y me han tirado para atrás Bien Perfecto Y ahora desde aquí Pues podré subir Un nivel más Y más santitos, tío Madre mía Se están tratando de disparar, ¿eh? Pero yo no veo a nadie Asegura el terminal Vale El terminal ¿Dónde está el terminal? Ah, joder, está aquí Está aquí el núcleo de energía, tío Que no lo habría visto Vale, pues ahí está, tío Perfecto Conseguimos el núcleo de energía Y como decía antes Es el cuarto de cinco De cinco alucinaciones que tenemos O que hay en este Este LF, en Marte Vale, pues perfecto Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí No nos queda mucho Como habéis visto Nos quedará un episodio o dos Para terminar Con este gran LF Y de verdad Está molando muchísimo, ¿eh? Está molando muchísimo Suscríbete como canal